La técnica legislativa tiene que depurarse. La proyección, la creación de leyes carece del sustento de investigación aplicada y entonces no hay el trabajo previo legislativo que sustente que las necesidades que vas a regular son las ciertas y que tienen estas condiciones. Tenemos que crear el instituto de investigación legislativa para que los legisladores, que son los tomadores de decisiones, entonces cuando voten, estén votando por cosas que tienen basamento en la evidencia. Y entonces habrá que crear eso. Hace más complejo el trabajo legislativo, pero lo de pura te da más calidad. Yo creo que está considerado ese tema en la forma de hacer las leyes en nuestro Estado, al menos, no sé, en los demás del Estado, porque a los legisladores tienen presupuesto para tener asesores, tienen presupuesto para que gente los ayuden a pensar, los ayuden a entender la técnica de las propuestas que se hagan. Lo que pasa es que se ha desviado el objeto para el cual se ha creado. Y entonces, bueno, mejor se lo doy a mi amigo o a mi novia o a mi no sé qué. No, que bueno fuera, meten ahí en la nómina al amigo o a la novia o a mi no sé qué. Y le pide que... Y entonces, le pide que votar y dice, ¿por qué hay que votar? Y entonces, para hacer uso de la proyección republicana, hoy en moda, pues hay que crear un instituto con reglas muy rigurosos en su quehacer, para que no haya la necesidad de estar entregándole a cada diputado 20, 30 sueldos de asesores que no asesoran.